Hola a todos sean bienvenidos al canal, en esta ocasión les presentamos un nuevo vídeo Se titula la profesora cabeza de músculo yamaico de la serie de vídeos de los 41 seres supremos En esta ocasión se integra al proyecto una chica, su nombre clave es la Valkyria Mile Ella nos va a estar apoyando con guiones y narración de vídeos, espero sea de su agrado Sin más por el momento, comenzamos Yamaico, también conocida como la profesora cabeza de músculo, forma parte de los 41 seres supremos Es una de las tres únicas mujeres del gremio, una poderosa hechicera y gran compañera En este vídeo vamos a conocer más acerca de este tan recordado y al mismo tiempo desconocido personaje Yamaico es un ser supremo del cual hay bastante información, o al menos mucho más de lo que conocemos de otros seres supremos Esto se debe a que el señor Ainz suele recordarla con bastante frecuencia Su apodo la describe bastante bien, ya que es una persona que golpea primero y pregunta después Según ella, si se olvidan de los datos del oponente, hay que simplemente atacar y huir en caso de que sea muy fuerte Lo cual demuestra que es alguien impulsiva que se lanza al peligro A pesar de esto, también es muy cariñosa y amigable, sobre todo con los niños Se unió al clan Ainz o Algon, que es donde conoce a Momonga Y posteriormente, tras la reformación a este, se convierte en miembro del gremio Ainz o Algon Llevando una relación bastante buena con todos los miembros Pero sobre todo con Buku Buku Chagama, a la que le mencionó que su voz normal era bonita Y no necesitaba hacer la voz de niño con ella Y con Ankoro Mokimochi Siendo ellas tres las únicas chicas del gremio Yamaico creó un total de tres NPCs Entre estos, por supuesto, están Yuri Alpha, Incremen y Decremen Estas dos últimas siendo sirvientas homúnculo Al llegar al nuevo mundo, los NPCs tomaron parte de la personalidad de sus creadores En esta ocasión, Yuri Alpha e Incremen tomaron el lado estricto, reservado y amigable de su creadora Mientras que Decremen tomó su lado más extrovertido y energético En la vida real, tiene el nombre de Yamase Maiko Ella es una profesora de primaria De ahí viene que le agraden tanto a los niños Como para considerarlos un tesoro que hay que proteger y educar Tiene una hermana menor, Akemi Con la que solían comparar mucho Aunque se tenían bastante cariño Ambas empezaron a jugar Iggdrasil Akemi eligió ser una elfa Y al ser la hermana menor de Yamaico Se le permitió visitar en alguna ocasión La gran tumba de Nazarit Ya refiriéndonos a sus apariciones en la novela Mediante flashback Empezamos por el arco del reino muerto Donde el besito recuerda su felicidad Al obtener un raro objeto Después de múltiples intentos Cosa que no duró mucho al enterarse que Yamaico Lo obtuvo la primera Arco de la Valkiria Sangrienta Espero que recuerden la vez que el prota Usó el anillo de los tres deseos El señor Ainz mencionó que duró todo el verano Y que gastó sus bonos tratando de conseguir este artículo Pues bien, Yamaico lo consiguió en su primer intento F por leguesitos En este arco también hizo referencia a su compañera Usando el puño de hierro de la sensei femenina contra Shaltir En el arco de los dos líderes El protagonista recuerda que Yamaico alguna vez le habló Sobre el significado de llevar anillos en cada uno de los dedos Así la historia de que los griegos creían que un vaso sanguíneo Iban desde el dedo anular de la mano izquierda hacia el corazón Por lo que si ésta tocaba algún objeto del niño Esta señal llegaría al corazón El arco del héroe oscuro Basado en el CD de drama número 6 Nave estaba muy enojada con Torquio Un noble que le coqueteaba Ella propuso parar su comportamiento infantil a la fuerza Lo cual puso a pensar al señor Ainz Sobre que seguramente Yamaico sería buena educando a los niños Debido a que es profesora Después se pregunta qué hubiera hecho en su lugar La mención de un ser supremo entusiasmada a Nave Pero el prota solo le trae nostalgia y en un punto tristeza Ya que se da cuenta que habló de muchas cosas con ella Incluso temas personales Pero que todo eso se estaba borrando de su memoria Pues todo eso fue hace mucho tiempo En el arco de los hombres del reino Se hace una mención breve sobre que Yamaico Necesitaba un objeto raro del jefe gigante del juego Pero no era particularmente urgente Arco del gobernante de la conspiración El señor Ainz se pregunta cómo reaccionaría Yamaico Yamaico al saber que sus creaciones cobraron vida Y seguramente se les acercaría por curiosidad En el arco del artesano enano Ainz al ver la cantidad de enemigos Piensa que es mejor atacar para ver si tienen algún truco escondido En ese momento pensó que el espíritu de Yamaico lo estaba poseyendo En este mismo arco, en la escena donde Demiurge le pregunta cuántos años ve hacia el futuro Él, en vez de darle una respuesta, se pone a pensar sobre un gremio llamado el Reino Milenario Que tenía una grulla como escudo Y Yamaico hablaba de que esto era porque las grullas vivían mil años Y Demiurge lo malinterpretó Arco de la bruja del Reino Caído Después de dejar a Restis en ruinas El señor Ainz le asigna una tarea a Aura y a Mare con el fin de escapar del reino hechicero Preguntándose si les estaba dando demasiado trabajo Cosa que seguramente no le gustaría Yamaico Así mismo como ella odiaba las desigualdades sociales Como mencioné anteriormente, Yamaico tenía mucha suerte en general con los gachas y este tipo de juegos Por lo cual podría considerarse una divinidad de la suerte Con un santuario y todo Si le construyeron un santuario Esto tanto como una broma Como para ver si les daba algo de suerte No estaría de más rezarle Para empezar a hablar sobre sus habilidades y poderes Es conveniente empezar precisamente por su raza Ella es un Nepili Para los que no lean libros prohibidos Los Nepili son seres que surgieron de la unión entre ángeles y mujeres humanas Son por supuesto una raza etermórfica Claro, si no, no estaría en el gremio Esta raza le da ciertas ventajas y desventajas Pues puede maximizar su espíritu y resistencia Pero hace que no tenga mucho MP Lo cual le hacía difícil lanzar hechizos de mejora Además de otras cosas en conjunto Su ataque podría ser muy bajo a cambio de una regeneración mejorada Me impresiona lo equilibrado que puede ser el personaje Y más tratándose de un ser supremo Su equipo podía llegar a centrarse exclusivamente en la defensa Pues a pesar de gustarle irse a lanzar puños Su fuerte radicaba en la defensa y en la curación Tanto así que ella podría seguir luchando Y al mismo tiempo curando a sus aliados Para que te hagas una idea de su poder Una varita infundida con magia de alto nivel Solo tendría la mitad de eficiencia al curar Que si Jamaica personalmente lanzara un hechizo de curación Sus hechizos conocidos son Campo de fuerza y protección del santuario De estos no se tiene una especificación De en qué consisten Pero con los nombres ya nos damos una idea Mayor letal Que básicamente es causar daño con energía negativa Además de esto Ella junto con Ainz Han sido los únicos que hasta la fecha se ha mencionado Que han usado magia de nivel superior Los hechizos que se conocen de esta magia son Juicio de Siris Este hechizo altera los valores del karma Disminuyendo los negativos Y aumentando los positivos Te hace bueno prácticamente Wish Iponostar O deseo a una estrella Se ha visto al señor Ainz Intentar usar este hechizo en Child's Year Aunque no funcionó Obtuvimos detalles sobre cómo funciona Se hace con el anillo de los tres deseos Consume puntos de experiencia Y es efectivo según la cantidad de experiencia consumida Su única debilidad Es la intervención de un ítem mundial También se ha mencionado algo sobre su equipo Como el ya mencionado anillo de los tres deseos Puño de hierro de la sensei femenina El arma favorita de nuestra profesora Cabeza de músculo Un guantelete que aunque no hace mucho daño Logra hacer retroceder a sus enemigos El anillo de Ainz Para teletransportación También posee varitas y bastones Para curar Además de objetos de la tienda de efectivo Como un reloj Que es un artículo consumible Para lanzar el juicio de Siris Y reducir el tiempo Del lanzamiento del hechizo Como datos extra Se sabe que Yamaico tenía la intención De cambiar su avatar Pero con sus acciones No demostraba esas intenciones Yamaico le regaló sus gafas A Yuri Alfa Y la misma Yuri Alfa Recitó una frase de su creadora Estudiar demasiado Es improductivo Yamaico es la segunda persona Conocida en Overlord Que es capaz de lanzar magia de super nivel Y tener identificado el nombre De un hechizo por su nombre Y bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el video Los dejo con don Luxio Hasta la próxima Y bueno Que tal les pareció Verdad que estuvo muy buena La narración Se la refo nuestra nueva compañera Les recuerdo que ella es La Valkyria Mile Además de que ella nos va a estar Apoyando con otros proyectos Entonces cuando hagamos Alguna lectura De alguna novela ligera O hagamos el resumen De alguna novela ligera Ella también nos va a estar Apoyando con la lectura De los guiones En este caso de las chicas Así que sin más Vamos ahora con el análisis Del personaje La verdad es que Yamaico es un gran personaje No solo por sus habilidades Dentro del gremio O por el hecho De que sea una Nephilim Sino que la personalidad De Yamaico Se ve muy bien reflejada En Yuri Alpha Ya que al ser Una de sus creaciones Yuri Es cordial Y sobre todo lineal Porque por un lado Se le puede ver alegre Y es muy divertido Cuando la vemos Golpear a Lupus Regina Beta En la cabeza Después de hacerle mal Dades a Henry Enfiria Denotando que Yuri Posee el carisma severo Y amor de su creadora Siempre que yo veía A Yuri Alpha Había algo en ella Que me evocaba Cierta empatía Y es por el hecho De que Yamaico Era profesora Denotando que Su personalidad También fue transmitida En su aspecto físico En el caso de Increment Ella suele ser Más tranquila Y estricta Le gusta leer un libro Y no suele comer Con las demás sirvientas Porque ella es del grupo Que prefiere comer En silencio Y estar tranquila Antes de irsele El comedor En el volumen 8 De la novela ligera Le recordó a Sixthus Que le tocaba Atender a Ainz Y que se diera prisa Caso contrario Con decrement Ella suele ser Descrita como Entrometida Ya que suele dar Sus opiniones Sin cuestionarse Las cosas Como cuando Ainz le preguntó Que si estaría Dispuesta a morir Por él Y le dijo Que con mucho gusto Daría su vida Por Ainz Y además Ella se ofreció A acompañar A Ainz Al reino De los artesanos Rúnicos Y fue cortesmente Rechazada Por Ainz Ya que no la quiso Arriesgar en vano Por otro lado Ellas tres En conjunto Son la prueba De que Yamaico Era una gran persona En el mundo real Y además de eso Pues en lo personal Me gustan mucho Las tres personajes Estos todavía No nos han presentado A Decrement Pero La hubieran podido Presentar igual Ahorita en la cuarta Temporada de Overlord Pero simple Y sencillamente No la presentaron Todo fue tan rápido Que ni hubo tiempo De que hubiera Presentaciones O algo más Y bueno gente Con esto Llegamos al final Del video Si les ha gustado No olviden dejar Su poderosísimo Me gusta Y suscríbanse Para que no se pierdan Lo nuevo en el canal Sin más que añadirse Despide su compa Don Lucius Y nos vemos en unos días Con otro bonito video Para el canal Hasta la próxima